Ando por ahí, con los de siempre un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón, cristales G5 en un capsulón Y desde que salí, no quieren repetir Pero ando en otra, baby, ya me fui Y ahora ando por ahí, con los de siempre un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón, cristales G5 en un capsulón Y ando por ahí, con los de siempre un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón, cristales G5 en un capsulón Y la baba está G5, baby, pa' adentro no se ve Podemos bellaquear, también podemos prender Yo te quiero esposar como si fuera un cuartel Un Airbnb o nos vamos pa' un hotel Donde quieras te como Pa' caparnos tú, dime cómo Dime si somos o no somos A ninguno perdono Este booty se va a trend en eso sin darle bromo Hasta abajo desde los dieciséis Desde chamaquita rompiendo la ley El de me explota, pero es que no hay break Lo comimos hoy, mañana replay Hasta abajo desde los dieciséis Desde chamaquita rompiendo la ley El de me explota, pero es que no hay break Lo comimos hoy, mañana replay Y ando por ahí, con los de siempre un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón, cristales G5 en un capsulón Ando por ahí, con los de siempre un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón, cristales G5 en un capsulón Me aburrí de la jeepeta y saqué un maquinón Que cuando lo acelero sienten la presión Bellaquita de profesión, respuesta pa'l problemón Mis diablas andan todas de misión Ando en un Lamborghini que la alfombra dice diablo Pa' arriba la puerta si la abro, baby Compararme con la que sea yo la pasto Hijo, va a ser millonario desde el pasto De mi baby ninguna le baja La Jordan nueva te caja Y la cuenta nadie me la paga Te cuentan como yo, no te hagas Hasta abajo desde los 16 Desde chamaquita rompiendo la ley Me tiran, pero es que no hay break Nos conocimos hoy, mañana replay Hasta abajo desde los 16 Desde chamaquita rompiendo la ley Desde me explota, pero es que no hay break Nos comimos hoy, mañana replay La verdad es la bichota, papi Y la tóxica Ya tú sabes, Karol G Con Mariah Ey, cuidao, que venimos por ahí Con un flow bien cabrón Es Mariah, baby Es Mariah andley No Yo por ti, tú por mí Yo por ti, tú por mí Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí Colgando del cuello los juguetes Rodeo de flores y billetes Estamos igual para ir a machete Y mira, bandan, si con nosotros te entrometes No quieres que lo aprete Me da igual si tu amor me compromete Contigo he puesto tal número siete Si me traigo que tú me sujetes Yo por ti, tú por mí, yo por ti, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti Somos dos cantantes como los de antes El respeto es en boleto y diamante Se me para el corazón lo que miraste Porque tú te canto, porque tú me cantes Somos dos cantantes como los de antes El respeto es en boleto y diamante Se me para el corazón loco mirarte Porque a ti te canto pa' que tú me cantes Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí Póngalo billete Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí Y yo por ti, tú por mí, quién lo diría Eres única, mamacita Rosalía Tienes el poder que mi mente debía Yo por ti, por ahí, me tiraría Tienes lo que otra no tenía Muy diferente a lo que de ti me decían Yo que con tu química, qué suerte la mía Lo que tengo lo gastaría Porque tus ojos me brillarían Y es que quién lo diría Que entre la esquina este sazón sonaría Yo que con tu química, qué suerte la mía Lo que tengo lo gastaría Porque tus ojos me brillarían Somos dos cantantes como los de antes El respeto es en boletos y diamantes Se me para el corazón loco mirarte Tóca tú y te canto pa' que tú me cantes Somos dos cantantes como los de antes El respeto es en boletos y diamantes Se me para el corazón loco mirarte Porque a ti te canto pa' que tú me cantes Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí 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 La Rosalía, mira, quién lo diría Que hasta la esquina esta sazón sonaría ¿Quién lo diría? Que hasta la esquina esta sazón sonaría ¿Por ti? ¿Quién lo diría? Que hasta la esquina esta sazón sonaría ¿Quién lo diría? Tiene par de amistades Pero no quiere relación ¿Dónde va? Sobresale En sus ojos se ve la ilusión Pero llamo a su amiga Que se olvide que esta es su canción Baila, baila, baila Ponle música pa' que esto no pare Baila, baila, baila Tengo que besarte antes que se acabe Baila, baila, baila Ponle música pa' que esto no pare Baila, baila, baila Tengo que besarte antes que se acabe Mami llega el alcohdigo con el perrejo sólido Esta te la dedico pa' que suerte el estrés Acércate al perímetro y rompe los termómetros Si tú abres la vía te voy a pecar el estrés Me gusta como lo haces Cuando te atreves Tenía escondida esa actitud Tus piquetes me gustan, le da como es Con las chifas al aire, botes y en mujer Grábate un video y que lo ve a tu ex Si que fue Sube Tu piquete me gusta, le da como es Con las chifas al aire, botes y en mujer Grábate un video y que lo ve a tu ex Si que fue Me gusta como Baila porque quiero olvidar Ponle reggaetón pa' que la vea sudar Sexy, sube, subí de hito a IG Entra al top, no le hace falta el ID Ya no deja que la hieran Se va a buscar de sus amigas que la noche es pasajera Pa' bailar usa ropa ligera La tensión llama y eso que ni se esmera Su flow es natural Le gusta inventar Más conmigo que soy su preferido Y ella la mía no la voy a cambiar Su flow es natural Le gusta inventar Más conmigo que soy su preferido Y ella la mía no la voy a cambiar Baila, baila, baila Ponle música pa' que esto no pare Baila, baila, baila Tengo que besarte antes que se acabe Baila, baila, baila Ponle música pa' que esto no pare Baila, baila, baila Tengo que besarte antes que se acabe Cuando pusieron su canción Y se grabó pa' Insta Bailando y cantando solo en la pista Y anda sola, suerte y soltera Y tragué a sus amigas pa' romper la carretera Y esta mornilla y viene fecha Y dice Joy se va a emborrachar Y desde que se dejó la tipa no pa' de janguear Ya no quiere nada serio, lo que quiere es vacilar Vamos a DJ por reggaeton o bachata Como sea, bebé, tú me matas Sin censura, tu cuerpo oscura Perreando una locura Uh-ah, tu figura Uh-ah, tu desnuda Soy adicta, tú que eres dura Tú eres una tortura Uh-ah, tu figura Uh-ah, tu desnuda Solo por un beso como aventura Vamos a mirarlo por la cultura Y baila, baila, baila Ponle música pa' que esto no pare Baila, baila, baila Tengo que besarte antes que se acabe Y baila, baila, baila Ponle música pa' que esto no pare